En mi cuarto, solo y triste, las personas ya no existen Son almas que persisten y en el mundo resisten Me ahorco, con los cables, de todo, soy culpable A la fuerza, de que hable, dice esto, pa' que baile A la fuerza, de que hable, dice esto, pa' que baile Por dentro, estoy vacío, quiero tirarme de un precipicio Nacer y volver, al principio, y volver a ser un río Me gustan las canciones y me gustas tú Para mí las relaciones no es común ¿De qué sirvió tanta sorpresa? Yo no te dejé, me dejas de tú Me gustan las canciones y me gustan las canciones y me gustan las canciones Me gustan las canciones y me gustan las canciones y me gustan las canciones Me gustan las canciones y me gustan las canciones y me gustan las canciones Me gustan las canciones y me gustan las canciones, me gustan las canciones y me gustan las canciones